La institución artística Naciones en Armonía, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, presenta la Sinfonía Italiana de Matteo Goffioler el próximo 22 y 25 de febrero en el Teatro Peón Contreras, con 50 músicos en escena que ofrecerán un repertorio de compositores de todo el mundo. Detalló José Luis Chan Sabido, presidente de la asociación Consang Music, Yucatán. La orquesta italiana ofrecerá dos conciertos donde se podrá escuchar jarana a través de una orquesta sinfónica. El primero será Clásica del Mundo el sábado 22 de febrero a las 8 de la noche. El segundo concierto es el 25 de febrero denominado Clásica Italiana, el programa que incluye la abertura de la ópera Vicenzo Bellini, concierto para Fargot. Los boletos ya están a la venta en tusboletos.mx, con 20% de descuento para maestros, jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y estudiantes. Los costos van desde los 200 pesos hasta los 650. Como parte de la retribución social, el 26 de febrero en la Universidad Modelo se realizará un concierto didáctico para primarias, secundarias y preparatorias, donde se espera que los niños y jóvenes puedan conocer y convivir con los músicos e instrumentos sinfónicos. El evento será gratuito y se espera recibir alrededor de 4.000 personas en sus dos presentaciones, de 11 de la mañana y 12 del mediodía. Con imágenes de Walter Manzano e información de Verónica López, Notivision.